Es mi primera temporada tanto en Rallys como en la Copa Kobe y bueno pues principalmente este año mi meta y mi objetivo es aprender y coger buenas referencias del pedazo copiloto que iba a la derecha que yo creo que lo podemos hacer bastante bien y sumar algún que otro buen resultado es un coche que me sorprendió bastante la primera vez que lo cogí yo pensaba que a pesar de los caballos de la potencia que tiene transmite muy buenas sensaciones y es bastante divertido de manejar y 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